¡Buenas noticias, Casey! ¡Estoy despierta! Bien, porque han aceptado tu ingreso en la Universidad de Maryland. ¿Qué? ¿Que iré a la universidad de verdad? ¡Bien, bien! No recuerdo haberlo solicitado. ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Es para una misión. ¡Qué guay! Voy a ir a la universidad para estar con otras personas maduras y muy sofisticadas que se toman su formación en serio. Además, podré ir al baño sin pedir permiso. En realidad, te vas a hacer pasar por una chica muy fiestera para juntarte con Eliza Montgomery. ¿Espera? ¿Esa Eliza Montgomery? ¿La hija del presidente? ¿La salvaje de la Casa Blanca? ¡Qué fuerte! Su padre aprueba leyes y ella no aprueba ni un curso. Por eso esta es su tercera universidad en dos años. Sí, y suele darles esquinazo a sus guardaespaldas. Tienes la misión de hacerte su mejor amiga y de vigilarla. El gran jefe te ha elegido para esta misión. ¿Qué? ¿El gran jefe? ¿He sido elegida por el mismísimo presidente? Soy la espía preferida del amo. No, por Stanley, el gran jefe del servicio secreto. Y como si el presidente supiera que existes. ¿Qué cosa tiene la niña?